Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a estar viendo cómo hacer un trompo o figuras un poco más orgánicas dentro de SketchUp, ya sea con las herramientas nativas como también con algunos plugins. Si vamos a necesitar un plugin esencial para cualquiera de estas, o bueno para la primera, la más fácil o la más editable de todas, que sería la extensión de Weld. Esta extensión de Weld la pueden conseguir simplemente en la página de SketchUp o en la página de Smooth Start como también en el Store de extensiones. En la página de extensiones de SketchUp simplemente buscan Weld y les va a salir. Todas estas son gratuitas y lo que hacen es simplemente juntar varias formas, digamos tenemos pequeñas líneas separadas y todas estas líneas separadas nos las suelda en una misma. Entonces les voy a mostrar por qué necesitamos eso a continuación. Primero para realizar un trompo o cualquier figura un poco orgánica, pero que sea simétrica, simplemente necesitamos comenzar con un círculo. Recuerden que los círculos de SketchUp nos son realizados por 24 segmentos, bueno por segmentos. Aquí tenemos por 24 segmentos, cada segmento es una línea, entonces un círculo son varias líneas en forma, bueno casi sería un polígono formado por una cantidad de líneas. Esto podemos cambiarla incluso acá, si nos vamos a información de entidad, que es esta ventana, podemos cambiarla, cambiar los segmentos a un poco más detallado y vamos a poner 50, entonces nos hace más detallado el círculo. Podemos poner 100 y nos hace muchísimo más detallado para que incluso acercándonos se vean esos segmentos. Pero para esta situación solamente vamos a utilizar 24 que es el default o el predeterminado de SketchUp. Entonces qué es lo que hacemos acá? Simplemente necesitamos realizar un, bueno, seleccionar la herramienta de línea, de dibujar líneas. Entonces nos vamos a un punto de los segmentos y hacemos una línea en el eje azul. Recuerden que para bloquear el eje solamente presionamos la línea, diré la tecla arriba, izquierda o derecha para bloquear en cualquiera de los ejes. Vamos a bloquear en el eje azul entonces y creamos una línea hacia arriba. De ahí nos vamos a crear hacia el otro punto del segmento otra línea, una línea en diagonal, que es la que necesitamos. Podemos luego borrar esta otra línea, la línea previa, con la herramienta de borrar que se encuentra acá o con la tecla rápida que sería E de Eraser. Entonces, para qué necesitamos esto? Es simplemente para empezar todo el círculo a copiarlo y empezar a formar una espiral. Para formar una espiral lo que vamos a hacer es que necesitamos seleccionar esta línea, apretamos la herramienta de rotar, seleccionamos cualquier punto de los segmentos para que nos muestre el centro de este círculo. Ahí podemos ver que nos muestra el centro del círculo, entonces ya tenemos bloqueado el centro de los círculos o del círculo. Apretamos clic aquí y movemos esta línea, pero al moverla simplemente así no se va a mover, nos va a formar esta figura. Lo que necesitamos hacer es apretar la tecla control y nos va a aparecer un signo más en la herramienta de rotar. Esto significa que está copiando esta línea hacia donde nosotros le digamos. Entonces vamos a marcar de un punto a otro punto del segmento y vamos a apretar clic nuevamente para soltarlo. Luego de ahí no tenemos que realizar ningún tipo de acción más que apretar X24. Si queremos copiar 24 veces la misma acción que hemos realizado, que sería mover, rotar y copiar. Entonces hemos realizado la misma acción 24 veces. Luego si es que mueven o si es que seleccionan otra herramienta ya no pueden realizarlo. Si aquí pongo X24 no va a suceder nada. Es la acción previa que nos está multiplicando. Así que bueno, ya teniendo estas líneas lo que vamos a hacer es seleccionarlas. Podemos seleccionarlas una por una, pero sería un poco moroso. Entonces simplemente nos vamos a ir a una vista un poquito más horizontal y vamos a agarrarlas de derecha hacia izquierda arriba. Derecha abajo hacia izquierda arriba para seleccionar todas estas menos el círculo. Recuerden que hay dos tipos de selección en SketchUp. Una que es de izquierda arriba a derecha abajo. Que esto nos selecciona todo lo que se encuentra dentro del cuadro. Solamente lo que se encuentra dentro del cuadro. No podemos hacer pequeños cuadritos y seleccionar si hacemos este tipo de selección. Pero si hacemos la selección de derecha abajo hacia la izquierda arriba. Esto nos permite que con pequeños cuadros podamos seleccionar cualquier tipo de línea o elemento que se encuentre dentro de ese pequeño cuadradito. Entonces con esa forma de selección vamos a seleccionar todas las líneas menos el círculo. Y vamos a copiarlas con la herramienta de mover. Movemos. Apretamos control nuevamente para que nos aparezca la cruz. Y ya tenemos entonces la primera copiada. De aquí apretamos nuevamente x24 si queremos multiplicar la última acción. Y vamos a tener ya nuestras espirales. Cada espiral está separada de cada una. Así que tenemos una. Y también separada por líneas. Porque cada una de estas es una línea separada. Y este es el pequeño problema que teníamos. Entonces por eso estamos recurriendo a la herramienta de weld. O al plugin de weld. que nos va a unir todos estos segmentos en una misma línea que va a ser nuestra espiral. Y como realizamos esto en vez de estar seleccionando una por una por una y rompernos la cabeza en esto. Simplemente vamos a seleccionar el círculo de aquí abajo con doble clic. Con un clic solamente seleccionas la cara. Con doble clic seleccionas las líneas más la cara. Vamos a agruparlo. Al agruparlo estamos aislando por completo toda esta selección. Y esto nos permite que se despegue de todas las líneas. Entonces cada sección ya nos queda suelta. Entonces tenemos cada línea y sus conexiones como una sola espiral. Pero todavía siguen siendo pequeñas líneas. Entonces simplemente seleccionamos una de las espirales. Solo una. Ponemos la herramienta weld. Y ya tenemos entonces como una pieza. Una sola pieza que está conectada. ¿Para qué nos sirve esto? Para que podamos agarrar todo. Menos el círculo. Ni tampoco nuestra pequeña espiral. Y borramos todo. Y realizamos nuevamente la acción que hicimos anteriormente. Que es con un punto de sección. Agarramos el centro. Copiamos esto. X24. Y ahora tenemos cada una de estas como una espiral propia. ¿Para qué realizamos esto? Pues para hacer esto. A ver. Vamos a hacerla sin la espiral. Ok. Entonces esta es con la espiral. Y esta es sin la espiral. Estas son pequeñas secciones. ¿No? Pequeñas líneas. Entonces. Vamos a ver que acá. Explotamos esto. Este círculo. Aquí tenemos ya todo explotado. Vamos a hacer push-pull. En ambos. Hasta arriba. Y qué es lo que sucede acá. Es que en el primero. Que no estaban soldadas las líneas. Entonces tenemos una que es línea, 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 tras línea. En cambio en este. Se mantienen. Incluso en el push-pull. Se mantienen todas conectadas. Se mantiene como una línea misma. Como una espiral. Y lo que sucede acá. Es que. Cuando tenemos una espiral. Y la estiramos. O la achicamos. Toda la espiral se mueve. Que no es lo que sucede con estas. Porque como es una línea por línea. Cada una se va a mover independientemente. Y como todas están conectadas a un círculo. Entonces. O a una cara. Esta cara. Cuando la escalamos. Podemos formar figuras. Bastante extrañas. Pues. Muy orgánicas. Dentro de SketchUp. Podemos realizar esta figura. Que es casi como una de las. Unas construcciones. Indus. O también podemos formar como pequeños vasos. O jarrones. Pero lo que queríamos hacer ahora. Era un trompo. ¿Verdad? Entonces. ¿Cómo realizamos este trompo? A ver. Les voy a mostrar primero. Que acá no realiza esto. Porque están. Pequeñas líneas. Entonces. No se. No se forma de la forma que estábamos haciendo acá. Entonces. ¿Cómo vamos a hacer el trompo? Simplemente. Agarramos. Este. Esta cara. Del círculo. Otra vez. La herramienta de mover. Movemos. En el eje azul. Podemos bajarlo un poco más. Hasta acá tal vez. Entonces. ¿Qué es lo que eso. Nos ha hecho. Entonces. Nos ha cortado estas líneas. Y. Cortando estas líneas. De la misma forma. Igual podemos modificar esto. Y se va a modificar todo. Entonces. Acá podemos empezar a jugar. Ya con las formas. Podemos hacer un poquito más pequeño. Tal vez alguno. Podríamos incluso. Hacer. Dar la vuelta. Bajarlas hacia abajo. Subirlas un poco. Esta de aquí. También podemos hacerla. Muchísimo más pequeña. Para que sea como la punta del trompo. Ahí tenemos entonces. Podríamos bajarla. O subirla. Y se hace. De otra forma. Podríamos hacer otro tipo de trompos. Y. Pero nos faltan. Algunos detalles. Entonces. Estos detalles. Podemos utilizar. La herramienta de equidistancia. Para formar otro círculo. De este círculo. Hacer un círculo más pequeño. Push. Pull. Sacamos esto un poquito más arriba. Si fuera necesario. Podríamos. Más bien. Subir esto un poco. Seleccionamos la cara. Apretamos la tecla de mover. O bueno. La herramienta de mover. Y en el eje azul. Podemos subirlo. Para que se nos forme como pequeñas diagonales. Y de ahí. Nuevamente. Subir un poco más. Entonces. Esto sí queda un poquito más orgánico. Para que no esté muy recto. Igual lo mismo hacemos acá. Podemos hacer un poquito más pequeño. Push. Pull. Sacamos esto. Nuevamente. Otro offset. O otra equidistancia. Y en vez de hacer push pull. Simplemente movemos la cara. Para hacer una punta. Aquí. Vamos a hacer con escala. Un poquito más. Pequeño. Más delgado. Si necesitamos. Lo estiramos un poco más. Y listo. Entonces. Ahí ya tenemos nuestro trompo. Vean que este trompo. Tiene. Está lleno de espirales. Y estas espirales. Lo que nos ayudan. Es a poder modificar. La forma. En el momento que nosotros querramos. Podemos hacerlo un poquito. Más extraña. O normal. Como nosotros quisiéramos. Otra forma de hacer. Este trompo. Pero con herramientas. También nativas. Es. Utilizando. La herramienta. De. Sígueme. O el follow me. Que es lo que vamos a hacer acá. Entonces. Simplemente importamos. Una imagen. Como textura. O como imagen. No importa. Entonces. Tenemos esta imagen. Y podemos rayar. Encima. Hacer una silueta. De esta figura. Del trompo. A ver. Acá. Algo fácil. Algo rápido. Y sencillo. Podemos bajar esto un poco acá. Acá. Bajamos esto. Y acá. Entonces. De aquí. Necesitamos irnos. Hasta este punto. Tal vez un poco más. Hasta la. En el eje rojo. Aquí para alinear con este. Y ok. Entonces tenemos. Una mitad. Esta mitad. Nos va a ayudar. Mucho. Para. A ver. Quitamos. Primera textura. Ok. Hacemos una línea. De referencia. Simplemente. Para hacer un círculo. Aquí arriba. Y para que nos sirve esto. Es que. Podemos seleccionar este círculo. Y la herramienta de. Sígueme. O follow me. Lo que va a hacer. Es que esta cara. La va. Duplicar. Durante todo. El círculo. O toda la. La línea. Que estemos. Seleccionando. Si seleccionamos esta línea. Le queremos decir. A través de esta línea. Quiero que me dupliques. Este plano. Entonces. Primero. Seleccionamos la línea. Que queremos. Que siga. Y ahora. El follow me. Encima de la. De la cara. Esto entonces. Lo que nos va a hacer. Es que nos va a formar. Este. Este trompo. Siguiendo. Es como que. Nos ha seccionado. Esa. Esa pequeña sección. Nos ha multiplicado. Una y otra vez. Hasta formar. Todo este objeto. Esta es una de las formas. También de realizar. Este trompo. Con herramientas. Nativas. De SketchUp. Tal vez. Es un poquito. Más fiel. A lo que. Se necesita. En la foto. Pero el problema. Acá. Es que no puedes. Editarla. Mucha. Miren. Como. Todas estas. Son como. Líneas. Que van. Hacia un mismo punto. Todas son. En circunferencia. En comparación. A estas. Que son todas. En forma de espiral. Lo único malo. Acá. Es que si es que. Quieres modificar alguna. No se va a modificar. Todo el. Todo el trompo. Solamente. Ciertos pedazos. Si quieres seleccionar. Por acá. Entonces. Se va a modificar. Solamente eso. No se va a modificar. Todo lo demás. Y si quieres seleccionar. Incluso. Cosas del medio. No se va a poder. Al menos que utilices. La geometría oculta. Pero. Igual de la misma manera. Solamente. Una sección. Va a estar modificada. Y no se va a modificar. Todo lo demás. Como en este otro. Entonces. Ese es. Como que lo único inconveniente. Tal vez. De utilizar este tipo de herramientas. Que. No puedes editarlas. No puedes editarlas luego. Para lo que necesitas. O para ajustarlas un poco. Y la última forma. Sería con un plugin. Un plugin gratuito. Dentro de SketchUp. Que se llama. Curvilove. Curvilove. De la misma forma. Curvilove. Lo pueden encontrar. En la página de Sketchucation. Curvilove. Para Curvilove. Necesitan. Descargarse. Previamente. Uno de los plugins. Que es. De Fredo Tools. Libfredo. Si necesitan. Libfredo. Libfredo. Ahí les muestra. Igual donde descargarlo. Y demás. Libfredo. 8.1. Entonces. Descargan. Libfredo. Y después. Reciben. Van a poder descargar. Curvilove. Al descargar. Curvilove. Van a tener. Esta herramienta gratuita. Que es muy buena. Para realizar. Formas. Complejas. O formas. Un poquito. Más orgánicas. Entonces. Que es lo que vamos a hacer. Para utilizar. Esta herramienta. Simplemente. Tenemos que. Ver. Donde. Son los puntos. Más pequeños. O más anchos. De este trompo. Creo que está por ahí. Tal vez. Este un poco más pequeño. Pero recuerden que. He estado copiando. Y copiando. Los círculos. Manteniendo. Las 24. Los 24 segmentos. Cada uno de estos círculos. Tienen 24 segmentos. Todavía. Y esto nos ayuda. A que esta herramienta Curvilove. Trabaje de mejor manera. Que es lo que hace. Esta herramienta Curvilove. Es que. Si seleccionamos. Varias caras. Nos va a rellenar. Todo esto. Con. Con una forma. Como pueden ver. Simplemente. Utilizando. Esta herramienta Curvilove. Que se llama. Loft. By. Spline. Nos va a formar. Con estos tres. Con estas tres caras. Una forma. Y en esta. Podemos también jugar. Porque tiene bastantes herramientas acá. Spline Method. Que nos muestra. Como. Va a rellenar. Todo esto. Nos puede hacer algo. Un poquito más delgado. Que nos une. Solamente la de arriba. Y la de abajo. Sin la de medio. Podemos hacerlo un poquito más curva. Solamente con una línea. Hacerla un poquito más curva. Hacerlo más. Inclinada. Hacerlo muchísimo más curva. Hacia los diferentes puntos. De la misma forma. Hacerlo un poquito más recta. Y con esta. Muchísimo más recta. Para que quede casi como un diamante. Y por qué necesitábamos los 24. Los 24 segmentos. Es para que una cada uno de sus segmentos. El punto con el punto. Y de esta forma. Trabaje mejor. Esta herramienta. Este plugin. De Curvy Loft. Loft by Spline. Entonces aquí podemos simplemente seleccionar. Yo creo que. Este tal vez es un poquito más cercano. A un trompo. Aquí igual. Podemos hacer. La misma. Las mismas. Herramientas de hace rato. Aquí distancia. Push Pull. Aquí distancia. Mover. Y tenemos otro trompo. Recuerden. Siempre trabajar con las caras invertidas. Bueno. Con las caras blancas. En este momento. Todas estas. Necesitamos bloquear. Ok. Caras blancas. Entonces. Esas son tres formas. De realizar. Un trompo. Dentro de SketchUp. O una figura orgánica. En general. Me parece. Esta. Un poco. De las mejores. Formas que tienes. Para poder realizar esto. Porque puedes. Editarla luego. Y tienes. Muchas. Muchas. Posibilidades. De. De edición. Para realizar. Formas. Orgánicas. Entonces. Bueno. Nos vemos. En una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado el video. Si es que tienen alguna sugerencia. De cómo realizar. Tal vez. Este trompo. De otra forma. O con otras herramientas. Simplemente. Pónganla en el comentario. Y también. Si es que tienen. Algún tipo de duda. O consulta. Dentro de SketchUp. Para poder modelar. Simplemente. Pónganla. Ahí igual. En los comentarios. Porque. Es muchísimo. Mejor. A mí me gusta hacer estos videos. Pero. Sería muchísimo mejor. Y. Me haría muchísimo más feliz. Hacer videos. Que ayuden. Realmente. A todos los de la comunidad SketchUp. Así que. Gracias por estar acá. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. Chau chau.